¡Oye! Tiempo de aceptar lo iniegable Sol, esa luz siempre brillará La vida no llamaré No tienes que recibir Sin hecho mis viejos son libres Sobreviviré y tú también En la unión se conoce Solo la paz y el amor Renacen sin sobreviviré Y tú también Y la soledad ya no existe La eternidad llegará Será La realidad nos mostrará Esto es verdad El milagro de nuestro amor Nos ha salvado Tiempo de estar y de recuperar La inocencia En la unidad Hoy siempre Y sobreviviré Y tú también En mis sueños Somos uno Y en la unidad Esa luz Será AAAAAAAA AAAAAAAA Kaichi 3 Versión Latino Interpreta mis silencios Oye esta tiente No En el ¿Estás seguro Gohan? ¿Y si te lastimo? Nos han esperado impacientemente ¿Por qué no? ¿Vamos a pelear tú? ¿Por qué no vemos? ¿Vamos a? Esta pelea no es ¿Vamos a pelear? ¿Por qué no pelear contra mi soldado? ¿Por qué no vemos las a? ¿Ganaremos? Voy a divertirme con ellos ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iben ¡Fly! ¡¡Aaahh! ¡¡Sfinidad del multologán! ¡¡Me estorba! ¡Esta es la transformación de Super Saiyan! No se preocupen, yo me haré cargo de eso. Es un juego tan fastidioso. No! ¡Ah! 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 Para Más Más Soy yo quien debería derrotarte ¡Suscríbete! 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 ¡El Gran Dragón! ¡Esos golpes fueron efectivos!